Amigos, hola que tal y me he encontrado una noticia que tiene que ver con Gina Calderón y dice que Gina Calderón se disculpó por lanzar un televisor desde un balcón en Cartagena oye que locura lanzando un televisor por un balcón en Cartagena es que está como loca pudo haber matado a alguien, dice varias personas en redes sociales rechazaron lo que hizo Gina Calderón pues pudo herir a ciudadanos que cruzaban por la calle con un televisor imagínate puede matar a alguien la empresaria influencer Gina Calderón volvió a ser foco de atención en redes sociales en esta oportunidad por una acción que fue cuestionada por muchos seguidores y que realizó aparentemente bajo los efectos del alcohol todo ocurrió en la vivienda en Cartagena, en una vivienda en imágenes que fueron grabadas por los acompañantes de Calderón se ve que ella baja las escaleras con el televisor en sus manos y se dirige al balcón para lanzarlo que locura pese a que varias personas que estaban con ella intentaron impedirlo Gina Calderón se acercó al balcón con una sonrisa con una sonrisa y lanzó el televisor desde la calle lanzó el televisor a la calle desde una altura importante hoy es una locura de verdad que no sé que hacen pendejadas por sólo por llamar la atención esto que locura es la verdad ya se están pasando creo que sí se está pasando gente que yo no sé es como loca realmente no sé qué le está pasando a esta gente por llamar la atención simplemente se hacen los borrachos o se toman un trayito o se ponen locos no sé esto es una locura claro es cierto lanzar un televisor desde no está como loca la verdad ustedes qué opinan háganmelo saber en los comentarios de esta locura que hace este personaje la verdad que hacen pendejadas no sé háganmelo saber ustedes en los comentarios qué opinan de esto ustedes qué opinan de esto ustedes